Esto es La Palabra en Vos, te habla el Padre Lucho Ferrés desde Montevideo, Uruguay. Y hoy en este día en el que celebramos la fiesta del apóstol Santo Tomás, vamos a escuchar el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Tomás, uno de los doce, de sobrenombre El Mellizo, no estaba con los otros discípulos cuando se presentó Jesús resucitado. Ellos le dijeron, hemos visto al Señor. Él les respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, en adelante, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ahora crees porque me has visto, felices los que creen sin haber visto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos invita a ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres con una fe firme, una fe sólida, intrépida, audaz. Tomás, fe en Jesús vivo, resucitado, presente en medio nuestro. Jesús con poder, así como se manifestó él a los discípulos. Tomás no estaba presente y no solo no creyó su testimonio, sino que a su vez quiso, pidió, exigió ver con sus ojos físicos, tocar con sus dedos las heridas de Jesús. Y Jesús se lo concedió, aunque Jesús le dijo, no seas incrédulo. Jesús le dijo, fuiste incrédulo. Le dijo, no seas incrédulo. Santo Tomás, ante esta manifestación tan grande, ante esta fuerza, ante esta grandeza, se arrojó a los pies de Jesús, se postró a sus pies una actitud de arrepentimiento, de humillación, de reconocimiento. Este mismo momento, que ante tal grandeza y ante el sentirse tan pequeño, es esta profesión de fe tan linda y tan firme, tan fuerte, que le dice Señor mío y Dios mío. Reconoce el señorío de Jesús sobre su vida, porque le dice Señor mío, Señor mío, Dios mío. Reconoce a Jesús como su Dios. Y es en ese mismo momento que Jesús le dice estas palabras, que las podríamos escuchar de Jesús para cada uno de nosotros hoy. No seas incrédulo, no seas incrédula. Estamos llamados a dejar que Dios nos libere de esa incredulidad, que muchas veces limita nuestra fe. No solo la existencia de Dios, sino lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Es decir, no poner a Dios, no poner a Jesús en nuestros moldes, en nuestros prejuicios, sino dejarnos sorprender por Él, por su providencia, por su misericordia, por su poder. Dejarlo que obre con toda su grandeza de Dios en nuestras vidas y ser hombres y mujeres de fe. Así como le dijo Jesús, no solo Jesús nos pide, nos invita a esto, sino que además nos dice que así vamos a ser felices, vamos a ser bienaventurados. Vamos a ser felices si somos capaces de crecer en la fe, de profesar la fe, aumentar nuestra fe, mirando justamente con los ojos de la fe. No con los ojos físicos, sino con nuestros ojos de la fe. Que podamos tener una mirada de fe y eso nos lleva a tener una vida de fe intrépida, firme, sólida. Así como fue la vida del apóstol Santo Tomás, luego de este momento que, por supuesto, tuvo un desempeño, un apostolado impresionante. Y bueno, gracias a Él es una de las columnas de nuestra iglesia. Gracias a Él también hemos recibido hoy nuestra fe cada uno. Y Dios seguramente quiere, puede y está deseando hacer cosas grandes también a través de nosotros. Y nosotros podemos presentarle, darle nuestra fe para que Él pueda obrar a partir de ella de esta manera tan grande. Que el Señor te bendiga por la intercesión del apóstol Santo Tomás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De gloria en gloria te veo Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti Y Dios, cual buen alfarero Quebrántame, transformame, oleame a tu imagen, Señor Quiero ser más como tú, Señor Quiero ser más como tú, en la vida como tú, Saturarme de tu amor, saturarme de tu espíritu Saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor Quiero ser más como tú, en la vida como tú, Saturarme de tu espíritu Saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor En gloria en gloria te veo Cuanto más te conozco, Señor Cuanto más te conozco Quiero ser más como tú, en la vida como tú, Saludarme en tu Espíritu, reflejará junto tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Saludarme en tu Espíritu, reflejará el mundo tu amor, reflejará el mundo tu amor. Reflejará el mundo tu amor.